Hola amigos, sean bienvenidos a otro video, otro viernes más aquí en este canal. Yo soy Ima y hoy quiero responder a esta pregunta de ¿Cómo saber que estás listo para el matrimonio? Bueno, en realidad, ustedes respondieron a esta pregunta, dejé un espacio en una historia para que ustedes pudieran responder a esta pregunta y eso es lo que vamos a hacer en este video. Voy a simplemente leer lo que ustedes pusieran y por supuesto responder esa pregunta por mí misma. Entonces, tengo mi compu allá, así que voy a ir leyendo rapidito lo que ustedes respondieron a esta pregunta. Lo primero fue, ¿cuándo sientes que no puedes vivir sin esa persona? O sea, esto, pues, puede ser, ¿no? Porque obviamente si vas a casarte con alguien es porque ya tienes un tiempito o bastante tiempo conociéndolo y quieres estar con él todo el tiempo, planifican una vida juntos y digamos como que, claro, los dos tienen sus vidas personales pero ya tienen como esa visión, o sea, como la misma visión, la misma meta, el mismo como objetivo, ¿no? En la mente, entonces yo creo que cuando uno planifica su vida junto a otro esto que dicen, como cuando sientes que no puedes vivir sin esa persona podría tener sentido, ¿no? Otra cosa que dicen, cuando sientes que es perfecto aún con sus imperfecciones. ¡Ah, qué bonito! Bueno, en realidad nadie es perfecto pero esto es lindo porque yo creo que, bueno, mi esposo yo sé que él no es perfecto pero yo siento que es perfecto para mí o sea, es como que... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Qué complicado explicar es esto O sea, no me veo con otra persona así que él es perfecto para mí no vamos a explicar mucho el que entendió, entendió Otra cosa, dice, cuando ambas metas son parecidas supongo que cuando ambas personas tienen metas parecidas y esto es muy importante porque si una persona, no sé, quiere hacer algo en su vida y otra quiere hacer otra cosa totalmente diferente que no concuerda por lo menos el lugar o el tiempo o lo que sea puede ser muy difícil, ¿no? Compartir una vida con una persona que tenga una meta muy, muy diferente y que no puedan ni siquiera estar juntos no sé, en el mismo país o qué sé yo, ¿no? Entonces sí, es verdad cuando ambas personas tienen metas parecidas yo creo que es muy, muy importante Nadie está listo para el matrimonio no viene con manual se aprende en la convivencia Estoy totalmente de acuerdo con eso porque siento que nosotros no estamos listos para casi o sea, las personas que dicen estoy listo para esto siempre va a haber algo en lo cual no estarás listo o sea, siempre ni siquiera lo puedes pensar todo, ¿no? A veces uno dice bueno, el matrimonio va a ser así cuando llegas al matrimonio ves que hay cosas que ni siquiera habías pensado entonces esto sí es verdad nadie está listo y en la convivencia poco a poco uno va aprendiendo a conocer mejor a esa persona con la que compartes tu vida y hacer feliz como decía, ¿no? hacer feliz con esas imperfecciones y nos damos cuenta que esta persona es perfecta para nosotros ¿Te sientes seguro y cómodo con la persona y sientes que puedes ser tú mismo? Totalmente yo creo que esta fue una de las primeras cosas que me hizo a mí sentirme lista para el matrimonio o sea, yo sentía que con mi esposo o sea, mi novio en ese tiempo yo podía ser yo misma y estaba segura de ser yo misma no tenía que aparentar nada y bueno, si bien no trato de aparentar en general a su vez ustedes saben, ¿no? cuando a veces uno está conociendo a alguien trata de ser lo mejor que puede ser lo más educado posible y no es que dejaba de ser educada pero sí era como o sea, expresaba todo lo que sentía todas mis opiniones sin temor a que me juzgara y sabía que podía ser yo misma y estaba muy, muy cómoda entonces esto es una de las cosas que yo creo que son fundamentales antes de casarnos ¿Encontraste a esa persona con la que quieres compartir y construir cada momento de tu vida? Tal cual Construir me gusta esa palabra bueno, esas dos palabras compartir y construir un matrimonio no se hace o sea, no solamente es cuando dices sí y ya o sea, es como algo que se construye y tienes que tener eso en mente vas a compartir tu vida con esa persona y vas a construir una familia entonces es algo de todos los días y de ir poco a poco entonces o sea, es como antes de casarte no te das cuenta de todo esto entonces cuando encuentras a una persona como decía el punto anterior que con la cual estás cómoda te sientes seguro estás siendo tú mismo va a ser mucho más fácil compartir y construir esos momentos de la vida esos recuerdos eso me gusta me gustaron me están gustando mucho sus respuestas así que bueno dice ¿estás listo para dejar el nido? ¿haces cosas básicas que te mantienen vivo? como cocinar limpiar mercado etcétera esto es muy cierto yo creo que si bien no es un requisito para casarse porque uno va aprendiendo cosas básicas en el día a día a su vez hacer estas cosas es algo que puede facilitar e incluso te puede ayudar a evitar problemas porque por ejemplo si llegas a un matrimonio y ninguno de los dos sabe cocinar o ninguno de los dos sabe limpiar y la casa está sucia sabemos que estar en un entorno sucio y desordenado hace que nuestra mente también esté un poco desordenada o no te sientas cómodo entonces puede estar de mal humor entonces pueden venir problemas por ejemplo ¿no? entonces estas cosas básicas como dice la persona que te mantienen vivo como cocinar limpiar el mercado yo creo que sí es muy muy importante muy muy importante y eso me hace pensar en cuando siempre he escuchado una frase que dice si tú quieres encontrar a una persona perfecta o una persona que sea que cumpla con todos tus requisitos primero tienes que ser tú el que el que cumpla esos requisitos ¿no? entonces esfuérzate es como que pienso que uno tiene que esforzarse por ser esa persona con la cual te quieres casar antes de incluso encontrar a una persona así entonces por supuesto eso sería una de las cosas que podríamos hacer para prepararnos bueno que ustedes podrían hacer para prepararse para matrimonio ¿no? ser ustedes ya aprender esas cosas básicas ustedes antes de pues exigirle a otra persona que lo que lo sepa hacer esto me gustó otra cosa que dijeron es ¿estás listo o lista cuando confías plenamente en esa persona? cosa que se mejorará al vivir juntos cuando confías por supuesto la confianza es uno de los valores que que uno tiene que tener en un matrimonio claro está si no confías en alguien cómo vas a casarte con esa persona obviamente y como dice es una cosa que se mejorará al vivir juntos yo creo que sí por supuesto que sí con todos los desafíos con todas las experiencias que uno vive en el matrimonio aprendes a confiar a respetar y a pues sí poner tu vida en las manos de otra persona básicamente entonces sí antes de casarse hay que confiar en la persona con la que estemos cuando no tiene ningún sentido estar lejos de esa persona ¿sientes que tu vida será mejor con él o con ella? claro que sí por supuesto un matrimonio bueno en un matrimonio se supone que tienes que estar con la persona o sea vives con la persona quizá cuando vayas a tu trabajo no estás con ella o con él pero pues normalmente uno en la convivencia en su hogar vas a estar con esa persona entonces no tiene ningún sentido estar lejos y por supuesto sientes que tu vida será mejor con él o con ella de hecho me hace pensar esto en que yo soy una persona introvertida me gusta también o sea mi tiempo a solas me gusta o sea soy muy solitaria en general me gusta mucho estar sola pero con mi esposo me pasa que no necesito que él esté fuera para yo sentirme bien o sea es como los dos somos introvertidos a los dos nos gusta nuestro tiempo a solas entonces estando en casa él está haciendo algo yo estoy haciendo otra cosa y no siento como ese cansancio como que mi batería social se acaba no sé es un poco raro no sé si alguno de ustedes se siente identificado pero estando a veces con otra persona sí me pasa o sea como que me agoto más socialmente y con mi esposo no me pasa entonces esto me hace pensar en eso como yo siento que mi vida es mucho mejor con él por eso también ¿no? porque me di cuenta bueno uno puede ser introvertido y a su vez estar siempre casi que 24-7 con una persona entonces es genial otra cosa es estás listo cuando entiendas la responsabilidad que el matrimonio conlleva y que no es un juego por supuesto el matrimonio es algo muy serio si pasas la vida no sé simplemente pues sin ninguna responsabilidad o no tienes un trabajo o qué sé yo sabes como estás viendo la vida muy superficialmente el matrimonio pues va a ser más complicado ¿no? esto es muy muy importante el matrimonio no es un juego por eso cuando uno antes de casarse tienes que o sea es como que todo lo que han dicho me gusta porque se complementa con lo que otros dicen así que y de hecho lo que ustedes han dicho yo también lo pienso así que es súper bueno bueno yo puse también o sea como la historia se comparte en Facebook y dije que podían mandarme mensajes privados hay un mensaje privado que dice dice pienso que nunca se está listo 100% pero las cosas más importantes para mí son el deseo de casarnos de formar una familia y amar a la pareja que escogiste con esas tres cosas y fe en el Señor Jesucristo podremos afrontar esta maravillosa y desafiante decisión de casarnos totalmente ven otra persona que dice que piensa que nunca se está listo al 100% por supuesto que no yo creo que nunca se está listo para yo creo que casi nada y bueno las cosas que dice son verdad el deseo de casarse por supuesto es muy importante desear casarse con alguien ¿no? o sea con tu novio es muy muy importante sino como formar una familia esto también una vez que uno se casa forma ya su familia entonces pues sí tiene que ver y amar a la pareja que escogiste el amor yo creo que bueno el amor es es el corazón del matrimonio entonces con esas tres cosas y fe en el Señor Jesucristo podremos afrontar esta maravillosa y desafiante decisión de casarnos por supuesto que sí para mí es como o sea yo siento que mi matrimonio bueno muchas veces quizá hayan escuchado eso es como un triángulo en el que estamos mi esposo yo y Jesucristo Dios ¿no? entonces sí también esto es muy muy importante y así afrontaremos como dice el mensaje esta maravillosa y desafiante decisión de casarnos me gusta eso porque sí es maravilloso el matrimonio a mí me encanta pero sí es desafiante también porque todos los días estamos tratando de ser mejores o sea es como cualquier decisión que tomemos pero es una de las más grandes decisiones que tomamos en nuestra vida entonces sí es lo más maravilloso y también muy desafiante a la vez me gustó este mensaje y por último bueno hay dos más pero el último ya verá dice si eres santo de los últimos días y ya fuiste a la misión tienes una carrera universitaria al menos a la mitad tienes un empleo tienes novio o novia con metas claras y estás dispuesto a que vean tu cara de recién levantada ahí estás listo bueno es verdad o sea es como cada quien tiene una lista de cosas que quisiera hacer antes de casarse ¿no? no es que sea obligatorio pero sí podría ayudar a que fuera un poco mejor me dio mucha risa eso que dice y estás dispuesto a que vean tu cara de recién levantado por supuesto porque claro vas a compartir muchas cosas que quizá antes te sentías incómodo de compartir con las personas entonces sí ¿no? pero es cierto pero eso me gustó la última parte cuando dice tienes metas claras me gusta porque cuando uno llega al matrimonio estando confundido como no sabes qué va a pasar con tu vida si bien uno junto o sea con alguien uno puede sentir que va a progresar más y que vamos a hacer un plan para la vida pero antes uno tiene que ya ser un individuo que piense que tenga como dice ¿no? una vida con una meta clara en su vida al hacerlo así y dos personas imagínense dos personas con metas claras que se complementen el uno al otro o sea es mucho más sencillo y hace que sea mucho más fácil la vida en general ¿no? entonces eso eso me gustó mucho ¿cómo decís? la pregunta que dejé de último fue ¿cuándo supiste tú que estabas lista para el matrimonio? la dejé de última por supuesto para primero leerlas de ustedes entonces la yo pienso que bueno primero estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho siento que uno tiene que ser una persona como dije ¿no? individualmente tienes que haber hecho tu vida o sea como una base de tu vida si bien no tienes que estar no tienes que haber cumplido todas tus metas para luego casarte porque a veces eso pues es poco realista a su vez creo que si es importante tener una mente clara de a dónde quieres llevar tu vida por supuesto esa respuesta que dijeron que uno tiene que ser uno mismo y sentirse cómodo con esa persona eso para mí fue una de las más grandes cosas o sea saber que era yo misma que podía expresar mis ideas y sentirme cómoda que me entendía incluso compartía muchas de mis ideas eso eso muy 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 importante y fue una de las cosas que me dijo bueno él es la persona ¿no? primero y ya después para decir bueno estamos listos para casar listos para casarnos fue como cuando vimos dónde íbamos a vivir cuando supimos qué íbamos a hacer cómo lo íbamos a hacer si los dos teníamos un trabajo uno de los dos si teníamos un lugar donde vivir o sea muchas cosas como que ya estábamos planificando todo muy bien o sea no fue como algo bueno vamos a casarnos y ya no sé nosotros somos muy planificados los dos entonces tener eso planificado ¿no? quizá no del todo porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro pero sí lo básico o sea ya los dos sabíamos vivir solos digamos podíamos como ser independientes y podíamos saber cómo establecer un hogar si bien por supuesto cometimos muchos errores cuando empezamos a vivir solos no sabíamos cómo era esto pero bueno se aprendió y pudimos o sea pudimos aprender juntos lo que no sabíamos pero al menos estábamos ya preparados en ese aspecto ¿no? mentalmente podíamos hacer una comida juntos o sea como cualquier cosa ¿no? entonces eso para mí era muy importante y una de las cosas más importantes que yo pude o sea como que tomé en cuenta para decir estoy lista para casarme fue el hecho de que los dos éramos autosuficientes espiritualmente y confiábamos en Dios o sea es una de las cosas ¿no? que yo podía ver o sea como el hecho de que yo no tenía que obligar a mi esposo a bueno como hacer más espiritual o hacer cosas espirituales que son importantes para la vida de cada persona ¿no? eso también fue muy importante a la hora de tomar mi decisión pero sí me encantaron sus respuestas estoy de acuerdo con su respuesta nadie está listo para casarse al 100% o sea nadie está al 100% listo para casarse pero sé personalmente que el matrimonio es maravilloso o sea es una de las de las etapas de la vida más hermosas comenzar una vida con una persona compartir con esa persona todos los días 24-7 es como súper súper chévere cuando te casas con una persona que es tu mejor amigo o sea para mí eso es una de las cosas más importantes ser el mejor amigo de la de tu de tu esposo o tu esposa ¿no? ya cuando yo sabía que él era mi mejor amigo que podía ser yo misma que estábamos listos espiritualmente y también temporalmente y todo esto yo dije pues vamos a casarnos ya está así que bueno esa es una de las cosas ¿no? ser mejor amigos y compartir la vida con tu mejor amigo con la persona que amas por supuesto que te que te gusta y que está ahí para ti y tú estás ahí para él pero bueno gracias de verdad por haberme dejado sus respuestas me gustó mucho no sé díganme ustedes qué piensan de los videos así en los cuales yo hago una pregunta ustedes me dan sus respuestas y aquí hacemos como un un conjunto de unimos todas esas respuestas déjenme sus comentarios si no si no pudiste mandarme tu respuesta a la pregunta bueno recuerda que tengo instagram es imaluces igual se los dejo siempre en la descripción de todos mis videos entonces pendientes por ahí porque puedo hacer preguntas igual por aquí por youtube y bueno gracias de nuevo gracias por estar otro viernes más aquí recuerda suscribirte darle a la campanita para que no te pierdas ningún video recuerda que subo video todos los viernes así que bueno todos los viernes nos veremos por aquí gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video chao chau